María Guardiola, presidenta del BP en Extremadura, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, Carlos, muy bien. Muy buenas, María. Vamos a ver, o yo me pierdo o alta velocidad significa alta velocidad. Se anuncia después de todo el tiempo que llevaba ya de retraso ese ave, una alta velocidad para Extremadura. Se anuncia, claro, lógicamente luego vamos a poner un panel, los aves tienen velocidad de 200, 200 y pico kilómetros por hora, pero este se anuncia y se anuncia con 98 kilómetros por hora y uno de los trayectos acaba en 78, ¿qué es lo que se ha anunciado, qué es lo que se ha estrenado, María? Esto es una verdadera vergüenza y una humillación para todos los extremeños, desgraciadamente estamos siendo noticia nacional, nuestro tren es noticia nacional, porque el señor Sánchez y su delegado en Extremadura, señor Guillermo Fernández Bará, han entrado en modo pánico, están ya en campaña y tienen que ponerse medallas a toda costa y eso implica que esa medalla esté sostenida bajo una verdadera y burda mentira, que es la inauguración de un ave, que ni es ave, ni es tren de alta velocidad, ni siquiera llega a ser un tren digno, porque como bien dices, la velocidad media que alcanzaba era de 103 kilómetros la hora y en muchas ocasiones no ha llegado ni a los 80 kilómetros por hora. Yo, por la información que tengo, por lo que hemos publicado en Libertad Digital, o estoy muy equivocado, el primero que sabía que esto era un fraude, se llamaba Pedro y se apellida Sánchez. Lo digo porque él sabía que estaba montando maquinaria de ave sobre vías que no son de ave. Efectivamente, y es que además han tenido la desfachatez de hacer dos inauguraciones en menos de un mes. La primera en la ciudad de Placencia, de donde salió el tren por primera vez y también por última, porque ese tren ya no vuelve a parar ahí, sino que lo hace Monfragüe, habiéndose reído de todos los placentinos, de los cacereños y de los extremeños y dejando aislada a una parte fundamental de nuestra tierra, norte de Extremadura. Y por segunda vez hacen una inauguración con toda la solemnidad que tiene una inauguración de Estado, utilizando desde mi punto de vista a la Casa Real, al Rey, de una manera torticera para vestir una mentira que es el llamado para ellos ave extremeño. O sea, María, por lo que nos estás contando, ¿el viaje inaugural ya no existe? No, 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 no. Ese viaje inaugural, desde que se inaugura el lunes, que viene el Rey, viene Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vargas con la ministra. Lo que hemos recibido, el balance que existe, es un tren que solo ha tenido retrasos, retrasos de más de una hora, múltiples averías. Y aquí lo que no se ha hecho es reconocer que es una gran negligencia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y, desde luego, consentida por el máximo responsable de nuestra comunidad autónoma, que es el presidente de la Junta de Extremadura. Y nosotros lo que pedimos es que esas responsabilidades que tenemos que asumir los políticos también las hagan a alta velocidad. Es lo que nos están haciendo. María, ¿cómo eran los trenes? Porque, por lo que me dicen, el viaje inaugural fue caluroso, por decirlo de alguna manera. Sí, fue bastante caluroso. Fue bastante caluroso. Los trenes son trenes viejos, son trenes de segunda mano y son trenes que día tras día lo que dan son múltiples fallos. Y yo creo que los extremeños ya estamos cansados de que nos tomen el pelo, de que se rían de nosotros y de ser ciudadanos de segunda. Nosotros queremos tener los mismos derechos que tienen los catalanes, los gallegos, los andaluces y el resto de españoles. Y con Extremadura yo creo que se están cebando. Ignorar a Extremadura, desde nuestro punto de vista, es hacer un gran daño al Estado. Claro, me dicen que el aire acondicionado falló en algunos de los vagones. No sé si le tocaría al pobre rey de España tener que estar en esos vagones, en un viaje inaugural. Pero, además, lo que estás diciendo, María, es que hay una cosa que es muy básica. Si el objetivo... Había dos objetivos clarísimos. Uno, dotar de medios en igualdad con todo el resto de España-Extremadura para que se pueda desarrollar, que es a lo que tiene todo el derecho del mundo. Y dos, lanzar un mensaje y una imagen de Extremadura. Pero, ¿qué imagen se ha lanzado si está en todas las portadas los retrasos, los fallos, los vagones que van sin aire acondicionado, que el tren va a velocidad de Vespa? Pero, ¿qué mensaje se está lanzando? Es una auténtica vergüenza, de verdad. Y nosotros nos sentimos bastante maltratados los extremeños. Y luego, pues, el socialismo actúa siempre igual. Se esconden, esconden sus responsabilidades y las eluden. Y lo único que han hecho para silenciar todo este tema ha sido el cese de un técnico. O sea, es vergonzoso. Ha salido el presidente de Renfe diciendo que esto se soluciona ajustando los tiempos para que los extremeños no nos frustremos cuando el tren trae un poquito más y invitándonos a medio billete. Desde luego, eso no lo podemos consentir. Nos parece una falta de respeto y una humillación para todos los extremeños. María, voy a ser un poco malo. Yo no sé si con el reloj de Guillermo Fernández Vara los retrasos eran los mismos o iban acelerados, no lo sé. Bueno, pues, el reloj, según ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, se ha comprado en el paseo marítimo a Islantilla. Entonces, igual tiene bastantes errores en su funcionamiento. No lo sé. María, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un placer hablar con vosotros. Gracias. O sea, Dios bendito de la inauguración del AVE en Extremadura ha quedado. Que los trenes son viejos, que llegan tarde, que la velocidad es la de una vez paveriada. Y el reloj de Guillermo Fernández Vara, que le cazan con un pedazo, reloj de mucho cuidado, y acaba saliendo por ahí, por tenerla, diciendo no, que me costó 50 euros comprado en un paseo marítimo. O sea, que lo compró en un Top Manta. O sea, yo, de verdad, yo es que no entiendo absolutamente nada. Y luego dice, no, 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 que no es falso, que funciona. A ver, el reloj que es falso es que funciona también. No, 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 no.